El joven inventor argentino Gino Tubaro, ganador de un concurso de televisión por su proyecto Atomic Lab, trabajó personalmente con 40 niños de escasos recursos de Jalisco para adecuar a su medida el invento de manos mecánicas. En el Museo Trompo Mágico y en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Gino Tubaro, junto con el Canal History, apoyados por el gobierno de Jalisco, otorgaron 40 manos robóticas en forma gratuita a niños de escasos recursos del Estado. Las 40 prótesis de manos impresas con tecnología 3D fueron decoradas con personajes de superhéroes con la finalidad de entusiasmar a los menores. El joven inventor manifestó que el objeto primordial es lograr una sonrisa en los niños y los enseñó a usar estas prótesis. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.